Hay un chinito y un japonés Y le digo japonés al chinito Pues sí, oye, pero Japón es tu padre Y China tu madre Pues la agarró Pues sí que China era su madre Si acaso se llevara a quien manejara Quiero llevar más de más Porque dios, ¿cuántos salían? Podría ser una rentada T-50, 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 T-50 T-50, T-50 Podría ser una rentada O uno de...